Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos y es que las Águilas de la América se enfrentan al Chelsea de Inglaterra en partido amistoso. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán al Chelsea. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque el día de hoy hay fútbol y en esta ocasión señores tendremos un señor partidazo, ya que las Águilas de la América viajan hasta los Estados Unidos en el estadio Mercedes Benz Arena, donde el miércoles 31 de julio se enfrentan en partido amistoso al equipo de Chelsea de Inglaterra. Así es señores, este partidazo entre el América y el Chelsea va a dar inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, como sabemos, los partidos del Club América son transmitidos por la señal de tu DN, en este caso señores, este partidazo entre América y Chelsea se podrá ver por el canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable y como se los acabo de comentar, va a dar inicio a las 7 de la noche. Se lo repito nuevamente con mucho gusto, el partido amistoso entre las Águilas de la América y el Chelsea lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, este partido como se los acabo de mencionar, va por el canal 5 por Televisión Abierta, canal 105 de Megacable y bueno, estos son los canales para que por nada se vayan a perder de este duelazo entre el Club América y el equipo de Chelsea de Inglaterra. Cracks, como recordaremos, en la liga local, el América no llega nada bien y es que después de 4 partidos, el América únicamente ha ganado 2 y los otros los ha perdido y bueno, la última vez que se enfrentó al equipo de Chelsea de Inglaterra fue hace exactamente hace 2 años y en esa ocasión señores, el América terminó por perder en un partido bastante parejo 2 goles a 1.